La Academia Uva Donde se fomenta la individualidad del alumnado con el fin de construir un futuro mejor Sus puertas se abren ante ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon Permíteme que me presente, me llamo Clavel y soy el actual director de la Academia Uva Paldea se distingue por su exuberante naturaleza y sus fecundos y extensos parajes Además en esta región existen unas criaturas llamadas Pokémon Su hábitat es de lo más diverso Pueden verse en el mar surcando el cielo, frecuentan incluso pueblos y ciudades Los humanos y los Pokémon mantenemos una relación cordial y nos ayudamos mutuamente Por ello el objetivo de la Academia Uva es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor En ella se reúnen personas provenientes de todo el mundo dispuestas a aprender conjuntamente Y como buenos entrenadores que son, combaten con sus Pokémon para volverse más fuertes Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado En esta Academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y redescubrirte a ti mismo El claustro de profesores y un servidor estamos deseando verte pronto en la Academia Uva En esta parte de alumnado, no solo tasks que seiforme la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Ey! ¿Qué pasa, pequeñín? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Con qué juegas? A ver, enséñame. ¡Ah, vale! Vamos a ver qué hace, mamá. ¡Buenos días, mamá! ¡Buenos días, Reguos! ¡Anda! Si te has puesto el uniforme ya y todo. Claro, como hoy es tu primer día en el cole nuevo, pues a mí me hace tanta ilusión como a ti, fíjate. Pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño. Justo acaban de llamar de la academia y han dicho que no vayas todavía. Al parecer, tenía que haber llegado algo muy importante que te hacía falta para matricularte. Pero ni rastro por ahora. ¡Uy! ¿Será eso que tenía que llegar? Venga, sal a ver quién es. ¡Con permiso! Tú debes de ser Reguos, si no me equivoco. Espero que disculpes la tardanza del proceso de matriculación y que no me haya presentado como es debido, por otro lado. Me llamo Clavel y soy el director de la academia UBA. ¿El mismísimo director ha venido a visitarnos? Al fin y al cabo, debo hacerme responsable de las torpezas en las que incurra mi academia. Tome, aquí tiene la documentación para los nuevos alumnos. Muchas gracias, no hacía falta que se molestase. Pero ya que está por aquí, ¿por qué no se queda a tomar algo? Tampoco quiero molestar. Cariño, me gustaría preguntarle unas cosillas al director. ¿Por qué no vuelves a tu cuarto y terminas de prepararte para salir? Seguro que te harán falta la bolsa y el gorro. Pase por aquí, por favor. Bueno, usted gana. ¡Qué emoción! Voy a por el gorro y la mochila. Alejo. Anda que el gorrito y los pantalones se las traen. Pero bueno, voy a aprender mucho de Pokémon. ¡Ajá! Veo que ya lo tienes todo listo. Ahora sí que no cabe duda que eres un alumno más de mi academia. Pero bueno, ¿se puede saber dónde tengo la cabeza? Se me ha olvidado entregarte lo más importante. Me parece más adecuado hacerlo fuera. Salgamos, si sois tan amables. ¿Qué será eso tan importante que te tiene que dar? Démonos prisa y acompañémoslo fuera. ¡Ya! ¡Hazte con todos! ¡Salid, pequeñines! A todo alumno que se matricula en nuestra academia se le hace entrega de un Pokémon. Así que ha llegado la hora de que elijas a uno de estos tres para que sea tu compañero. Este es Esprigatito, el Pokémon Gato Planta. Aquí tenemos a Fuecoco, el Pokémon Fuegodrilo. Y por último, he aquí a Quaxley, el Pokémon Patito. Los tres son muy afectuosos, tanto que no suelen querer ni separarse de mi lado. ¿Eh? Mira tú por dónde, parece que has suscitado su curiosidad. Me encantaría quedarme para ver con cuál congenia es mejor, pero va siendo hora de que emprenda la marcha hacia la siguiente visita. Estaré en la casa de allí, tú piénsalo con calma y ven a buscarme cuando te hayas decidido. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Qué buenos modales tiene el director! ¡Hay que ver! Ahora tienes que elegir uno de entre estos tres. ¡Qué difícil! Si son todos una monada. Ya puestos, ¿por qué no te llevas a todos de paseo para ver qué tal? Así podrás conocerlos a fondo. Y toma, un regalo de mi parte para empezar el curso con ganas. A ver qué ponen las instrucciones. Si te pierdes, pulsa el botón Y. Parece que con esto puedes abrir el mapa, seguro que te resulta muy útil. Cuidadito con perder lo que se te caiga, ¿eh? Venga, en marcha, hasta luego. Anda que vaya manera de echarme. ¡Pues lo que hay, pisha! Una pequeña comunidad sencilla y moesta. Ay, parecía más cerca de lo que estaba al final. ¿Eh? ¿Dónde coño se habéis ido, monstruitos? ¡Pues lo que hat enrollado! ¡Oh! ¡Pues lo que hay, piste! ¡Pues lo que ha bougado! ¡Pues lo que hay que casar! ¡Pues lo que es todo lo que hagas! ¡Pues lo que está haciendo! ¡Pues lo que yo creo que te perdona! ¡Pues lo que hay que descarga! ¡Pues lo que pueda pasar!" ¿Eres el entrenador de estos peques? Pues no es el caso, no. Rewos todavía no ha elegido a su primer Pokémon. Me pregunto a cuál de ellos le corresponderá tal honor. ¡Buenas! No nos conocemos, ¿no? Vaya, ciertamente no te has dormido en los laureles. ¡Director! No me diga que... En efecto, este es Rewos, el nuevo alumno que se incorpora hoy a la academia. ¡Ya sabía yo! Y encima somos vecinos, ¿no? He visto que os acabáis de mudar y eso, así que tenía mucha curiosidad por conocerte. Yo me llamo Mencía. Esta es mi casa, aunque ahora vivo en la residencia de la academia. Un placer conocerte, vecino. Vamos a hacer buenas ligas, ¿a que sí? Puta loca. Eh, sí, bueno, ¿no? ¿Ves? Si es que ya me caes bien. Mencía, además de ser la delegada de los estudiantes, es una entrenadora magnífica que ha conseguido el rango de campeona. Sí, no hay nada que me guste más que un buen combate Pokémon. ¿Echamos uno o qué? No hace falta precipitarse. Visto que vais a ser compañeros de clase, tendréis todo el tiempo del mundo para enfrentaros y conoceros mejor. Espera, espera. ¿Qué vamos a hacer en la misma clase? Pues te vas a tratar de combatir contra mí. ¿Avisado quedas? Bueno, Rewos, ha llegado la hora. ¿Sabes ya qué Pokémon quieres convertir en tu compañero? Decisiones, decisiones. No me gustan las decisiones. ¿Fue? Este es Fuecoco, de tipo fuego. Las ardientes chispas que esparce abrazan cualquier planta que se le ponga por delante. ¿Eliges a Fuecoco, el Pokémon de tipo fuego? Bueno, pues ya estaría. He elegido a Fuecoco. No quiero ponerte ningún bote, así que te quedas así. No sé por qué me lo pongo como si fuera un loro pirata, pero mola. Así que has elegido a Fuecoco. Pues te pego un montón, la verdad. Seguro que formáis un equipo increíble. ¿Puedo quedarme yo con uno también, director? ¿Cómo? ¿Acaso no recibiste uno cuando ingresaste a la academia? Pues no. Resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar. Pero ahora me gustaría empezar a criar uno nuevo para ir a la par con Rewos. Entiendo. Es un sentimiento admirable, desde luego. Muy bien. Te doy permiso para que elijas uno y así empieces desde el mismo punto de partida que Rewos. ¡Muchas gracias! A ver, si tú has elegido a Fuecoco, yo me quedo con este. Ya verás que bien lo pasamos, esprigatito. Pues... Ahora que ambos tenemos un Pokémon, es hora de pasar al combate, ¿no crees? Te espero en la playa que hay más abajo. Ven cuando estés preparado. A Mencía le apasionan los combates Pokémon, como acabas de observar. Combatir contra ella te ayudará a estrechar lazos con tus nuevos compañeros, así que no dudes en aceptar su reto. Su puta madre, ¿dónde se ha metido esta tía? Por fin te encuentro, cojones. Cualquiera que lleve consigo un Pokémon puede ser entrenador, y es nuestra responsabilidad como tales hacer que combatan para sacar todo su potencial. ¿Todos listos para el combate, Rewos? ¡Qué remedio! No me vas a dejar en paz si no... ¡Estupendo! Veamos en este combate, voy a elegir a... Calma, Mencía. Procura no excederte, recuerda que este es el primer combate Pokémon de Rewos. ¡Uy! Menos mal que me lo ha dicho, porque sin pensar iba a sacar a uno de mis Pokémon de siempre, pues allá va. Es hora de que este pequeñín haga su debut. Va a ser un combate de lo más productivo, ya verás. La entrenadora Mencía te desafía. La entrenadora Mencía saca a Spingapito. Adelante, Fuecocor. Es tu primer combate Pokémon, así que quiero que lo pases genial. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? Claver, clover. Que no la escucho na. El Spring Gatito ha usado lo que tú quieres que te hagan. Follaje, pero no es muy ética. Fuecocor ha usado Asquaz, y eso sí que es súper ética. ¡Muy bien! El tipo planta es débil contra el tipo fuego, se nota que se te los deberes. El Spring Gatito, el amigo, ha usado arañazo, que eso también quieres que te lo hagan. Pero el Asquaz de Fuecocor ha debilitado al Spring Gatito, que es lo que te hace calentarte y nunca ni te arañan ni te hacen follaje. Y por fin la entrenadora Mencía ha perdido. ¡Caray, qué bueno eres! No esperaba que pusies a ganar tu primerísimo combate, tienes más maña de lo que imaginaba. Vas a volverte muy fuerte, te lo digo yo. Vamos a echar otro, que quiero probar una táctica diferente. Mencía, ¿no ves que re Wos y Fuecocor están agotados? Ay, me he dejado llevar otra vez. Perdonadme, eh. Loca, no te preocupes. Jeje, vale. Me alegra de que hayáis congeniado tan bien a pesar de que os acabáis de conocer. Confío en que como entrenadora con rango de campeona le enseñarás todo lo que tenga que saber. ¡Por supuesto! Ahora que lo pienso hay algo que te hará falta si acabas de recibir tu primer Pokémon. Se trata de una aplicación para tu móvil. Préstamelo un segundo si no te importa. Me importa, sí, pero bueno, toma. En la Pokédex se registran automáticamente los Pokémon que vas capturando. Es una aplicación indispensable para cualquier entrenador. Además, la creó Cibio, el tutor de nuestra clase. En mis tiempos la Pokédex no era más que cuadernos que íbamos rellenando a mano. Desde luego vivimos rodeados de todo tipo de comodidades ahora. ¿Qué? ¿A mano? ¡Qué horror! No me lo quiero ni imaginar. Jeje, comprendo tu incredulidad. Sin embargo, por mucho que cambien los tiempos, el encuentro con los Pokémon sigue resultando una experiencia igual de maravillosa. No me cabe duda de que conocer a multitud de Pokémon nos ayudará a crecer y madurar. Esmeraos al máximo para completar la Pokédex. Bueno, Mencía, tengo unos asuntos que tratar con tus padres, así que debéis disculparme. Si no te importa, ¿me harías el favor de llevar a Reguos hasta la academia? ¡Faltaría más! Muchas gracias. ¿Tú vienes conmigo? Adiós, pazo del PP. Tal vez debería emplearme a fondo no solo en los combates, sino también con la Pokédex. Oh, hablando de Pokédex, todavía no has capturado ningún Pokémon salvaje, ¿verdad? Venga, voy a enseñarte cómo se hace antes de ir hacia la academia. Sígueme. Maldita pesada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!